El Poblano ¡En esa ocasión! ¡Vámonos señores! Aquí es donde suele un éxito esta noche El Poblano ¡Venga Cumbia! ¡Venga escucha! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, 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 Cumbia! El futuro de El Poblano ¡Lam curiousa! Para el famoso ¡Pandera y Feno! ¡Esta noche para el famoso ¡No nos acompaña! El famoso Ken Pompom, Ken Pompom, Ken Pompom Y su amor, Eli El famoso güey de su amor, Andy, Andy, Dash, Funky La famosa güey de la diagonal Esta noche es para chicos, sí ¡Rumma nueva! Rampo dice Ken Pompom, Ken Pompom Y yo, no nos acompaña Ven, escucha Mr. Bato, Pepe El Tublano Rampo dice ¡Panana Vanda es ya presente! ¡Panana Vanda es del momento! Esta noche para los famosos, ¿dónde está el sabor? ¡Panana el famoso chico y sabor la bella, Ale! El famoso presa, Pinocho, Diego ¡Panana pequeña mía, Pana Fanny! ¡Oh, sí! Y yo, no nos acompaña el famoso Pichín ¡Escúchala! ¡Panana el famoso Luquinenes! Producción de Sevilla ¡Sabe esta idea! El Tublano Rampo dice ¡Panana Vanda es el que chispas! ¡Panana Vanda, 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 Vanda! El famoso güey de la B Y El famoso güey de la B Juanito Vez ¡Panana Vanda! ¡Panana Vanda, 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 Vanda! ¡Escucha! ¡Ven, la Cumbra! ¡Panana Vanda, Vanda! ¡Báilale! Pumla ¡Pumla! 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 ¡Sí! ¡Pumla, Vanda! Buena banda, directamente desde el clavijero, los famosos Ruiz Weiner, para famosos Ruiz Amor, Marialita, amor, 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 para famosos marcos y champones de Toda mi banda pesada el clavijero, toda la perra vida, el poblano, que les gusta, cumbia, 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 para famosos Jorge Reyes, con la venta de Orizama, y, y, ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño, amor, nos vemos! ¡Vamos! El poblano ¡Venga, que suele! ¡Producciones! ¡Varita, gota, sí! ¡Ah! El poblano ¡Vamos, dice! ¡Vamos, niza! ¡Vamos, niza! El poblano Toda la banda ¡Vamos, niza! 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 El Poblano El que suena mamalón El que suena mamalón Dirección General Memo López El Poblano